La historia de los insectos No creo que sea buena idea quedarse por aquí mucho más tiempo. Mientras que en grandes cantidades pueden conquistar un paisaje, otros literalmente se instalarán bajo su piel. Esto es algo repulsivo. Uno saque este gusano del cuerpo de alguien. A pesar de que muchos poseen una belleza delicada, millones de personas se han quedado en el camino muertas, víctimas de contagiosas enfermedades que pueden propagar. Vuelan, se arrastran, reptan, se apiñan, pican, muerden y matan. Estos son insectos mortales. En una región desolada del desierto de Sonora, fuera de Tucson, Arizona, pueden encontrarse algunas de las criaturas más peligrosas del mundo. Implacablemente, éstas han avanzado hacia nuestra civilización, ganándose el apodo de abejas asesinas. Apis melíferas cutelata. Abejas de miel africanas. Para aprender más acerca del comportamiento de las llamadas abejas asesinas, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estudia de cerca este agresivo híbrido. Pueden ver que hemos dispersado alrededor de 20 colonias de abejas africanas alrededor de la colmena. La razón por la que no las ponemos todas juntas es que pueden fácilmente estimularse a partir. Es como una reacción nuclear, una reacción en cadena. Por eso no se querrá tener cuatro o cinco colonias de abejas africanas en el mismo lugar. Una abeja africana es simplemente una raza o subespecie de la abeja de miel europea. Pero a diferencia de la abeja de miel europea, el Apis melífera es un tipo de abeja que evolucionó en África a pesar de la depredación de colectores humanos de miel, así como de tejones de miel y literalmente desarrolló una defensa contra personas y animales que llegan a atacar la colonia. Las mantenemos aquí para alejarlas de las personas, perros, ganado, para que no piquen. En 1956, abejas asesinas fueron accidentalmente liberadas de un laboratorio de investigación en Brasil. Su fuga marcó el comienzo de una implacable y rápida migración al norte. Las abejas se movieron a una velocidad aproximada de 483 kilómetros por año. Viajaron por Brasil y hacia arriba a través de los países de América Central hasta México. Literalmente irrumpieron en México y entraron a Texas en octubre de 1990. A partir de ahí, giraron hacia el oeste dirigiéndose hasta Nuevo México, alcanzando finalmente Arizona en 1993. Ahora están tocando las puertas de San Diego y Los Ángeles. Uno nunca deberá acercarse tanto a estas abejas. Voy a darles un golpe para sacar algunas abejas más. Durante los últimos 17 años, el Dr. Stephen Buckman ha experimentado por sí mismo la poca provocación que se necesita para desencadenar un ataque mortal por parte de las abejas asesinas. Un ataque bastante repugnante. Me alegra estar protegido dentro de este traje. Es una experiencia aterrador el estar dentro de un velo como este con cientos de abejas. Y ellas realmente me están apaleando. Me golpean con verdadera fuerza. Vean cómo aún están saliendo agitadas del frente de la colonia. Con esa facilidad para desencadenar su respuesta, cualquiera que tenga la mala suerte de molestar un nido de abejas africanas, quedará paralizado ante un mordaz enjambre de abejas en cuestión de segundos. Creo que ya tuve suficiente de esto. Me voy de aquí. Realmente sufrí un ataque bastante violento y no creo que sea buena idea quedarse por aquí más tiempo. Se ha estimado que desde su liberación en 1956, las abejas de miel africanas han matado a más de 2.000 personas. Los ataques más letales ocurren después de que se ha molestado a un nido. Ese fue el caso en 1993, cuando un apicultor en Peoria, Arizona, obedeció la encomienda de sacar una colmena de una casa del lugar. Los eventos de esa tarde han sido reconstruidos. Desde la seguridad de su estancia, John Musselman observó incrédulo, mientras el apicultor era atacado por un frenético enjambre de abejas asesinas. Podía ver su traje blanco, pero no como la parte superior del mismo. Toda la parte superior, su torso superior y su cara estaban cubiertas con abejas. Casi de inmediato, el apicultor fue forzado a escapar de la escena. Las abejas, enojadas, permanecían en enjambre cuando la esposa de John, Gina, llegó a casa unos minutos después. Tan pronto como llegué manejando a la entrada, supe que algo estaba mal y las abejas solo se apiñaron en mi auto. Podía oírseles chocando contra el vidrio. Estaba golpeando sobre la ventana, estaba gritando, estaba haciendo lo imposible para llamar su atención. No quería que ella saliera del auto. Afortunadamente, las advertencias desesperadas de John funcionaron y Gina se alejó sana y salva. Las abejas siguieron mi auto. Quiero decir que se quedaron sobre mi auto hasta que me alejé probablemente 800 metros. Después de que Gina escapó, las abejas atacaron al pastor alemán de su vecino. Atrapado en el jardín trasero, el animal no podía defenderse ante el despiadado picoteo del frenético enjambre. Se veía como un caballo salvaje en un corral. Estaba como tratando de salir de allí y me sentía tan mal por él. Unas horas después, uno de los primeros ataques de abejas asesinas documentados en Arizona había terminado. Tres mascotas habían muerto, todas víctimas del letal veneno de las abejas atacantes. Las autoridades solo imaginaban la tragedia que pudo resultar si hubiera habido niños jugando en el área esa tarde. Las abejas asesinas llegaron para quedarse y expertos concuerdan en que la mejor defensa contra el ataque es la habilidad de reconocer los hogares de estos insectos mortíferos y evitarlos. Es solo en su nido, su colmena, en donde pueden encontrarse decenas de miles de abejas a la defensiva, por eso debe estarse al tanto especialmente de las abejas africanas, a quienes les gusta anidar muy cerca del suelo, a un metro o metro y medio, o incluso en madrigueras de roedores y esa clase de lugares en la tierra. El viejo cuento de las esposas de mantenerse quieto y ellas te dejarán tranquilo, ya no es cierto en el caso de estas abejas. Ellas te atacarán, necesitas correr y buscar refugio. Otro insecto de picadura letal frecuentemente confundido con abejas es la avispa. Pero a diferencia de la abeja que busca el polen como fuente de alimento, las avispas son carnívoras. Se alimentan casi exclusivamente de carne. Tolicio véspula Ya sea la véspula del oeste o el avispón de cara sin vello, se conoce a estos dos insectos como avispas. Son importantes depredadores de otros insectos. Son atraídos fuertemente por cualquier clase de proteína animal, así que parte del bien que hacen, usted sabe, al comerse sus plagas del jardín, se ve de alguna manera nulificado por la molestia que causan al querer comerse su pollo a la parrilla. Para aquellos no alérgicos a las picaduras de avispa, un encuentro accidental con esta criatura puede significar simplemente una dolorosa molestia. Pero para más de medio millón de personas en los Estados Unidos que son extremadamente sensibles al veneno, un encuentro cercano con el aguijón de este fiero insecto puede ser fatal. Dentro de 20 minutos, las personas que van a desarrollar una reacción alérgica se sentirán extremadamente desorientadas y atontadas. La causa común de muerte es un fallo cardíaco debido a una disminución de la presión sanguínea. Hola, ¿tienes un nido de avispas? Bien. Desde hace ocho años, Jim DiGiulio ha estado ayudando a los residentes de Corvallis, Oregon a resolver sus problemas con avispas. ¿Está en el suelo? Jim es el hombre a quien llaman cuando se necesita remover un nido. Durante la cumbre de la temporada de avispas, Jim frecuentemente responde a más de 50 llamadas a la semana. En este día en particular, su primer llamada lo lleva a una colonia subterránea de avispas véspulas del oeste. Para extraer de forma segura de su nido subterráneo a las avispas, Jim utiliza un mecanismo de aspersión diseñado por él mismo. Los insectos quedarán atrapados y lesos en un contenedor de dos cámaras. Salieron unas cuantas. Esta cosa está sacando véspulas a torrentes. No sé, quiero decir, se están escapando muy pocas. En su mayoría están yéndose dentro. Esto es solo un gran nido. No se puede subestimar la fuerza de un nido de avispas véspulas. Pueden llegar a ser desde 400 o 500 hasta 4 o 5 mil en un nido grande. Son colonias considerables. Cuando he descubierto grandes nidos de tierra en los hogares de personas, éstas siempre se quedan pasmadas ante el tamaño verdaderamente grande de la cosa que está ahí. ¡Santo cielo, mira eso! Este es un gran número. Pueden ser miles. Permanecerán vivas en la botella y en esencia ilesas el tiempo suficiente para que yo pueda meterlas en una hielera llena de hielo seco. Jim no cobra por sus servicios. Considera a los insectos que colecciona como paga suficiente. En verdad, dentro de dos o tres minutos estarán fuera, congeladas. Después de que recolecta y pone a los insectos en hielo, Jim vende las avispas recién congeladas a compañías farmacéuticas que producen medicinas utilizadas para terapias de inmunización de venenos. La segunda llamada de Jim lo lleva a la cochera de una casa local. Aquí una colonia de otra especie de avispas, los avispones de cara sin vello, han hecho su casa. Este nido, hecho básicamente de papel producido por los mismos insectos, debe ser desmantelado antes de poder quitarlo del techo. Este procedimiento ofrece una rara y cercana vista del intrigante y complejo diseño del interior del nido. El interior está lleno de vida. Estos organismos son la siguiente generación de la colonia. Los medios domos blancos que ven son células de crisálidas y los animales color marfil junto a ellas son larvas ya crecidas. Pueden ver que se están moviendo. Los insectos que Jim recolectó el día de hoy se congelan hasta que estén listos para ser enviados al laboratorio agrícola. Cada nido se empaca en una bolsa y cada bolsa grande tiene una especie. Y así es como se envían. Una vez que las avispas congeladas llegan al laboratorio se les sacan los aguijones con mucho cuidado. Entonces, el minúsculo saco de veneno se separa y se guarda para producir antídotos contra veneno. Es realmente un trabajo satisfactorio. Quiero decir, la gente se alegra cuando aparezco porque tiene un problema del que quiere deshacerse. Obtengo dinero del laboratorio al suministrarles avispas véspulas. Así que estoy feliz. El laboratorio está satisfecho porque está cubriendo una necesidad y finalmente con este tratamiento se está ayudando a gente que corre el riesgo de morir debido a estos insectos. Cuidado con sus pisadas. En la oscuridad de la noche, cinco hombres se mueven a través del desierto al oeste de Tucson, Arizona. Están buscando a un animal mortífero, una criatura ante la que cualquiera de nosotros haría lo imposible por evitar. Si tenemos que hacerlo, la mayoría de nosotros preferiría afrontar estas criaturas mortíferas a la luz del día, pero estos especialistas de hecho prefieren el abrigo de la noche. Saben que bajo luz negra los cuerpos de los escorpiones brillarán en la oscuridad del desierto. El escorpión de corteza es aquel al que ponemos más atención. Este escorpión es el único de las 30 especies que ha sido asociado con síntomas que amenazan la vida. Centroloides Sculpturatus Escorpión de corteza Registros fósiles muestran que las características físicas del escorpión han cambiado poco en millones de años. Sin embargo, la especie se las ha arreglado para desarrollarse en cualquier ambiente cambiante. Control de venenos de Arizona, ¿puedo ayudarle? Las operadoras del Centro de Información de Venenos y Fármacos responden a un promedio de 50 llamadas a la semana de gente que ha tenido la mala suerte de encontrarse con estos letales animales de aguijón. El año pasado respondimos a más de 2,500 picaduras de escorpión. Una de las razones por las que vemos tantas picaduras de escorpión es que hemos elegido mudarnos a áreas que eran antiguamente el hábitat del escorpión. En esta casa tenemos un buen ejemplo de cómo entramos en contacto con escorpiones. Este es escorpión de corteza y podemos decir que lo es porque es una especie trepadora y va camino hacia arriba por un lado de la casa. Los escorpiones que encuentran su camino dentro de nuestra casa no son necesariamente escorpiones felices. Generalmente no hallarán el suministro de alimento que normalmente encontrarían afuera. Así, están vagabundeando por la casa muy frecuentemente por las noches en cuartos oscuros. Si dejamos nuestra ropa en el suelo por la noche o nuestros zapatos afuera al llegar el día el escorpión busca una grieta oscura o hendidura y por supuesto cuando nos ponemos la ropa nuevamente acechamos al escorpión y como acto de defensa éste nos picará. El veneno que produce un escorpión se almacena en la punta de su cola. Transmite su inyección venenosa a través de una aguja como aguijón llamada Telson. Este dedo artificial muestra lo rápido que un escorpión de corteza puede golpear a su víctima. La picadura de un escorpión de corteza se nos describió como estar pegado a una vara caliente y después un tipo de sensación de hormigueo eléctrico que viaja desde el lugar de la picadura usualmente en dirección al corazón. Muchos síntomas severos podrán incluir contracción muscular, visión borrosa, cualquier dificultad para respirar. La reacción del cuerpo humano al veneno del escorpión de corteza puede variar de una leve náusea y entumecimiento hasta espasmos musculares violentos y fallo respiratorio. Los niños menores de 5 años corren el mayor riesgo. Un niño pequeño obtiene en proporción una mayor dosis cuando se compara con un cuerpo de tamaño adulto que ha recibido la misma dosis. Gracias a la atención médica moderna no ha habido una muerte relacionada al escorpión en Arizona desde 1968. Este es el aspecto del escorpión velludo gigante. En un esfuerzo por ayudar a las futuras víctimas de picaduras de escorpión Jude McNally y sus colegas están estudiando las propiedades tóxicas del veneno del escorpión. Una de las cosas que en este momento buscamos es la posibilidad de que incluso entre las mismas especies de escorpiones puede haber diferencias entre el veneno de un escorpión y otro. Así actualmente estamos ordeñando a los escorpiones para ver si en realidad cuentan con el mismo veneno neurológico o neurotóxico. Es un tubo capilar muy delgado. Después de colocar un tubo de vidrio delgado sobre el aguijón se aplica una carga de bajo voltaje al Telson del escorpión. Esto provoca una descarga de su veneno el cual se recolecta en el tubo de vidrio. Para asegurar el suministro abundante de veneno de escorpión McNally y sus colegas de forma rutinaria viajan al desierto en busca de escorpiones salvajes. Aquí hay uno. Ah, sí. Permíteme abrir la tapa de esto. Déjame hacerlo. Podemos encontrar escorpiones a lo largo de todo el desierto de Sonora, en todas partes de Arizona, literalmente en todos, todos los hábitats. A pesar de la sistemática eliminación de su ambiente natural, todos los indicios apuntan a que estas resistentes criaturas seguirán proliferando justo como lo han hecho por millones de años. Otra clase de insecto que ha estado rondando desde el albor del tiempo es la hormiga. Esta plaga común del jardín es en realidad descendiente de las avispas prehistóricas. Para muchos de nosotros, las hormigas no son más que una inofensiva molestia. Pero si hablamos de una especie del suroeste de los Estados Unidos, esa suposición puede costarle la vida. Solenopsis invicta Hormiga de fuego La hormiga de fuego de Sudamérica, acertadamente llamada así por la dolorosa sensación de quemazón de su picadura, ataca a sus víctimas en grandes grupos. Cuando un nido de hormigas de fuego es molestado, lo primero que ellas hacen es treparse a las piernas del individuo y se sujetan a sí mismas con sus mandíbulas y después comienzan a picar. La reacción general ante una picadura de hormigas de fuego es una sensación de quemazón y después un pequeño abultamiento rojo y luego de 24 horas se forma una pústula. Si no se atiende, la pústula desaparecerá en dos o tres días. Sin embargo, si ésta se rasca, puede aparecer una infección secundaria. Alrededor del 1% de gente del sur de los Estados Unidos es alérgica a las picaduras de hormigas de fuego. Si son picadas por una hormiga de fuego, se encontrarán en una situación de vida o muerte y deberán dirigirse a una sala de emergencia lo antes posible. En los años 30, estos pequeños terrores se importaron sin saberlo a los Estados Unidos entre los cargamentos de productos agrícolas. Al ser sacadas de su hábitat natural y sin enemigos naturales para controlar su población, estas agresivas especies dominaron rápidamente su nuevo hogar. Las hormigas de fuego son muy agresivas. También son sumamente reproductivas. La reina produce 2,000 huevos en 24 horas. Sus colonias son mucho más grandes que las especies locales de hormigas. Han sacado empujones o reducido el número de nuestros insectos, roedores nativos y arañas nativas. Y debido a esto han tenido un impacto perjudicial en la ecología de estas áreas. En menos de 60 años, esta criatura altamente adaptable ha expandido su territorio cubriendo más de 280 millones de acres de los Estados Unidos y no muestra signos de reducir su velocidad. Debemos preocuparnos ya que ellas se moverán más hacia el oeste, más hacia el norte y por supuesto son hormigas agresivas con las que los humanos tendrán cada vez más contacto. Aunque los pesticidas químicos proveen alguna esperanza de frenar la invasión de la hormiga de fuego, existe otra especie de hormiga que según los entomólogos nunca deberá liberarse dentro de los límites de los Estados Unidos. Detrás de estas puertas cerradas, bajo estricta seguridad, existe un insecto cuya picadura es tan dolorosa que ha sido apodada la hormiga bala. Para poner a Elevata hormiga bala Una hormiga bala es una gran hormiga que vive en América Central y Sudamérica. Es larga, quiero decir, de 2.4 centímetros de largo. El nombre de hormiga bala pienso que refleja el hecho de que el dolor es igual al de haber sido herido de bala. Yo nunca he sido herido por una bala, así que no puedo hacer esa comparación, pero he sido picado por una hormiga bala y es totalmente doloroso. Aunque esta especie gigante es 100 veces mayor que la hormiga doméstica común, cuenta con un orden social similar al de su contraparte más pequeña. Estamos frente a una íntima vista del interior de un nido de hormigas bala. Esto es el hogar, es aquí donde la reina es la madre de la colonia, ahí es donde deposita los huevos y todas las hormigas que ven aquí son obreras, son hijas de la reina y todas sus hijas están ayudando a criar estos huevos. Una vez que incuben, se convierten en ese gorgojo blanco como larva. La larva tiene un propósito principal, comer y crecer. Es trabajo de las hormigas obreras el proveer suministro constante de alimento. Gotas de néctar son recolectadas por las obreras y transportadas en sus mandíbulas para alimentar a las larvas. El alimento sólido es otro asunto. Primero las hormigas lo comen, lo digieren parcialmente y después se regurgita directamente en las bocas de las larvas. Cuando han crecido completamente, las larvas tornean capullos de seda. Dentro del capullo ocurre la metamorfosis. La larva se transforma hasta llegar al estado adulto y cuando está lista para salir, las otras hormigas ayudan a limpiar a la joven obrera y luego, después de unos cuantos días, también comienzan a ayudar con las tareas de la colonia. Uno de los ocupantes más importantes del nido es la reina. Si ella es amenazada, la colonia responde con ferocidad. Son sumamente defensivas. Cuando estamos hablando del nido en el cual podrían estar varios miles o más de hormigas bala y uno molesta ese nido, saldrán en grandes cantidades haciendo su sonido de advertencia y atrapando, empalando y picando cualquier cosa que no huela como ellas. Típicamente, una picadura de hormiga bala o incluso de un par de ellas se convertiría en una dolorosa y miserable experiencia, pero no amenazará la vida. Usualmente, se presenta una sensación de quemazón inmediata, tal vez como si se hubiera traspasado con una aguja incandescente. Si usted fuera picado en la mano, por ejemplo, el dolor se extendería gradualmente hasta el hombro. Puede llegarse a un punto en el que usted perdería el control de su brazo por un par de horas. Si usted fuera picado muchas veces, podrían matarlo. Nadie sabe si la hormiga bala podría causar estragos en el ambiente similares a su prima, la hormiga de fuego. Pero los biólogos concuerdan en que, debido a su tremendo tamaño y potente picadura, este gigante del mundo de la hormiga estará mejor si se mantiene detrás de puertas cerradas. Durante mucho tiempo de su vida, el Dr. Robert Hancock de la Universidad de Cumberland en Kentucky ha estudiado a uno de los organismos más mortíferos conocidos para el hombre. Cada vez que el Dr. Hancock acecha a su objeto de estudio, sabe lo peligrosa que esta bella y delicada criatura puede ser. Veo a toda esa gente allá afuera apuntando sus elaborados equipos fotográficos hacia pájaros o leones o tiburones y me doy cuenta de que esos organismos son importantes e interesantes para las personas. Pero no hay muchos de nosotros allá afuera apuntando los lentes hacia los mosquitos. Anopheles Gambiae Mosquito El mosquito ha matado a más personas que cualquier otro insecto sobre la tierra. Alimentándose de la sangre humana y animal, esta pequeña criatura ha esparcido mortales virus y enfermedades a lo largo del mundo. El mosquito es un insecto que pertenece a la orden de dipteria, que significa tener dos alas. Primo cercano de la mosca caballo, mosca venado y la mosca de caza común, existen más de 100 especies de mosquitos tan solo en Norteamérica. Pero hemos tenido buena acción aquí. A pesar de que tanto los mosquitos hembra como los machos consumen néctar como fuente alimenticia, es únicamente la hembra la que se alimenta de sangre. Ella hace esto con el propósito explícito de traer una nueva vida a la especie. Cada una de estas tomas de sangre que hacen las hembras y algunas de ellas son bastante completas, puede proveerles suficientes proteínas, suficientes materiales naturales para manufacturar desde 60 hasta tal vez cientos de huevecillos a partir de esta actividad alimenticia. En un plazo de tres días, el mosquito hembra debe encontrar un lugar seguro para depositar sus huevos. Cada tipo de mosquito pone diferentes tipos de huevo. Algunos de ellos ponen huevos individuales en áreas que se encharcarán. Otros colocan sus huevos dentro de estas elaboradas plataformas flotantes. En este ambiente acuático, las crías entran a su segunda fase de desarrollo, conocida como el estado de larva. Estos inmaduros organismos comen protozoos y algas. De ahí, emergen como activas crisálidas, moviéndose constantemente para evitar ser devoradas por pájaros o peces hambrientos. Saliendo de este estado, el mosquito se arrastrará hasta la superficie del agua y después, en cuestión de horas o en ocasiones incluso minutos, vuela y después tenemos el mosquito común con el que todos estamos tan familiarizados. Este pequeño insecto ha matado a más humanos que todos los osos, tigres y leones a lo largo de la historia. Millones han perdido sus vidas, no directamente por el mosquito en sí, sino por las mortales enfermedades que transmite de un individuo a otro. Una de las enfermedades más famosas que los mosquitos han transmitido al hombre a través de los años ha sido la fiebre amarilla. De hecho, causó el cese de la construcción del canal de Panamá por muchos años, hasta que descubrieron cómo controlar a los mosquitos. Quizá la más temida enfermedad transmitida por los mosquitos es la malaria. Una vez que el cuerpo humano es infectado con este parásito, su temperatura puede ascender hasta los 41 grados. Esta fiebre potencialmente fatal generalmente es acompañada de ataques, convulsiones violentas y temblor del cuerpo. Se podrán sufrir estos ataques hasta por 30 horas y si esto no es suficiente, su cuerpo se tomará otro día para recuperarse y entonces otro ciclo comenzará. Y la gente que muere de esta enfermedad muere de un total agotamiento. Esta terrible enfermedad se transmite cuando el mosquito hembra se alimenta. Ella extrae sangre insertando una estructura tubular a la piel. A medida que el mosquito perfora hacia abajo, inyecta el daño con su saliva. Esta sustancia dilata los vasos sanguíneos y al mismo tiempo sirve como anticoagulante para ayudar a que fluya la sangre más libremente. Pero como agujas sucias que pueden dispersar enfermedades, es el tubo de alimentación del mosquito el responsable del contagio de las enfermedades. A pesar de su naturaleza letal, Robert Hancock encuentra cierto tipo de belleza en este, uno de los más mortíferos insectos. He tenido un largo contacto con una especie de mosquito que se encuentra en Panamá y otros lugares de Centroamérica e incluso Sudamérica. Es grandioso con grados de azul metálico y grados de plateado metálico que recubren su superficie superior e inferior respectivamente. También tiene estos enormes remos que se extienden. Su número es bajo, así que si usted camina en la selva de Panamá, por ejemplo, sería afortunado si alguno de estos mosquitos lo picara en un periodo de dos días a menos que sepa dónde encontrarlos. Así ciertamente no son molestos y de hecho yo me tomaría el tiempo para alimentarlos solo para asegurarme que más de ellos saldrán porque son bellos. Creo que es una clase de relación de amor-odio la que tenemos con el mosquito. En ella estamos fascinados por su biología y la manera en cómo hacen las cosas. También odiamos a los mosquitos en todo el mundo por las enfermedades que transmiten. Existe otro chupasangre que es responsable de propagar enfermedades como la fiebre tifo exantemático de la montaña rocayosa. Es un ectoparásito de ocho patas que se alimenta exclusivamente de sangre animal y humana. Ixodes capularis Garrapata de venado o garrapata de patas negras A pesar de que existen cerca de 100 especies de garrapata en los Estados Unidos, solo un tipo, la garrapata de venado, es responsable de infectar a cientos de personas con una debilitante enfermedad, una afección que no fue detectada en más de cuatro décadas. Todo comenzó en 1959 en la pintoresca villa de Lyme, Connecticut. La artista Polly Murray y los miembros de su familia comenzaron a sufrir una misteriosa enfermedad. Síntomas extraños cuando nos mudamos a Connecticut. Una inexplicable enfermedad parecida a un virus. Fiebre elevada, problemas en las articulaciones, dolores de cabeza y durante unos años seguí infectada y nunca pude saber qué era lo que pasaba. Otros en la familia comenzaron a presentar los mismos síntomas. Para 1975, los mismos persistentes síntomas que habían infectado a la familia de Polly durante años ya eran imperantes a lo largo de la comunidad de Lyme. Me volví realmente frenética. No podía entender qué era lo que pasaba, pero seguíamos enfermándonos recurrentemente hasta que finalmente decidimos llamar al Departamento de Salud del Estado en Hartford y reportar que parecía haber un problema en nuestra área. Después de una investigación intensiva, los oficiales de salud del gobierno descubrieron que todas las víctimas de la enfermedad compartían una misma característica. Cada una había sido infectada por una bacteria transmitida por las garrapatas de venado. Fue el caso de un paciente el que permitió a los doctores rastrear la bacteria hasta la garrapata. Un hombre vino a la clínica en busca de tratamiento y no se había quitado de encima a la garrapata. Usted sabe, tal vez debió hacerlo al principio, pero aún tenía la garrapata en el centro del salpullido y esta fue la prueba que necesitaban. Definitivamente, esta era la causa. Los investigadores llamaron a esta aflicción recientemente descubierta, enfermedad de Lyme. Esta es la especie de garrapata asociada con la enfermedad de Lyme. Esta es la hembra adulto y las hembras y machos adultos abundan desde noviembre hasta alrededor de abril o posiblemente hasta el inicio y mitad de mayo. Los humanos entran en contacto con las garrapatas de diferentes maneras. Una es obvia y es cuando salen a un ambiente boscoso, caminan a lo largo de un sendero o entran en contacto con vegetación que tiene garrapata sobre las puntas de las hojas o pasto u otras formas de vegetación. La garrapata se arrastrará hasta el anfitrión y después se moverá hacia arriba para encontrar una superficie de piel en la cual incrustar las partes de su boca. Después comenzará a succionar la sangre y se adherirá al anfitrión por algunos días. Si no se le molesta, la garrapata se hartará de sangre y se separará de su anfitrión. Si la garrapata es portadora de la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, los síntomas aparecerán pronto. Usualmente, la gente, dentro de dos o treinta días posteriores a la mordedura de garrapata, desarrollará una gran lesión roja en la piel en el lugar de la mordida. Algunas personas no tienen más problemas que ese. Otras podrán presentar problemas cardíacos y neurológicos. Los estados ulteriores de la enfermedad de Lyme pueden ser temporadas recurrentes de artritis, usualmente en las articulaciones principales. Así, la enfermedad de Lyme como la conocemos hoy es realmente un complejo de diferentes desórdenes. A pesar de que no es fatal, si no se trata, los efectos de la enfermedad de Lyme pueden ser debilitantes. Mientras que los antibióticos pueden ser efectivos para tratar los comienzos de la enfermedad, la mayoría de los doctores creen que el mejor método de prevención continúa siendo la temprana e inmediata eliminación de cualquier garrapata. Puedes dejar que arruinen tu vida y yo continúo la jardinería, continúo saliendo tanto como puedo, pero también tengo mucho cuidado, revisándome con un espejo por las noches, tratando de no tener garrapatas en el cuerpo. Pero aún así, uno puede no encontrarlas, por lo que hay que mantenerse periódicamente buscando garrapatas en el cuerpo. dos de los más insidiosos y temidos insectos en el mundo comparten una cosa en común, se alimentan de los humanos, pero cada uno en forma muy diferente. El doctor Paul Katz, cabeza del departamento de entomología en la Universidad del Estado de Washington, ha pasado la mayor parte de su carrera estudiando a estas extrañas criaturas. Un insecto que Katz encuentra particularmente interesante, realiza rituales reproductivos que son de los más extravagantes dentro del mundo de los insectos. Dermatobia hominis, mosca tórsalo del humano. La llamada mosca tórsalo del humano localiza a un potencial anfitrión, entonces se acomoda a un lado de este y espera que otra mosca o mosquito vengan a alimentarse de él. A medida que el mosquito se acerca, la mosca tórsalo vuela y lo captura en el aire, después se tira hacia abajo con él y mientras esto sucede deposita ocho, nueve o diez huevos en el abdomen de dicho mosquito para luego liberarlo. Cuando el mosquito infestado de huevos se alimenta unos días después, el calor corporal de su víctima causa que se incuben los huevos de la mosca tórsalo. Pequeñas larvas caen sobre el nuevo anfitrión y amadrigan dentro de su piel. Después de que la larva de la mosca tórsalo penetra la piel, comienza a crear una úlcera en forma de llaga al alimentarse del tejido conectivo del anfitrión. Tiene como ganchos en la boca, como un par de colmillos que rasgan esos tejidos y después la larva a medida que rasga se contorsiona, así que se retuerce también mientras toma su alimento. Ahora, cuando alcance el tamaño aproximado de una almendra, está entonces lista para retroceder. Retrocederá y caerá al suelo. Esta mosca ataca a un amplio rango de anfitriones. También están en este rango de anfitriones las personas. Por ello, ha sido llamada la mosca tórsalo del humano. Pero a pesar de que el Dr. Katz es gran conocedor del ciclo de vida de la mosca del tórsalo, no está tan empapado al respecto como uno de sus amigos y colega entomólogo, el Dr. Charles O'Brien. Mi investigación se relaciona con gorgojos. Así que viajo a Sudamérica, a China, a India o a Australia para tratar de recolectar estos insectos. En la primavera de 1994, el Dr. O'Brien pasó varias semanas en las junglas de Sudamérica recolectando especímenes para su investigación. Poco después de su regreso a casa, le inquietó una herida sobre su brazo que tardaba en curar. Desperté en la mañana alrededor de las cuatro y una parte de mi brazo me estaba doliendo. Eso me sorprendió y pensé, bueno, tal vez esta sea una pista de que hay algo ahí adentro. Así que decidí limpiar la herida un poco y poner mi brazo bajo el microscopio. Vi dos espirales negras que ondeaban en el aire mientras respiraban. Sentía como si hubieran girado para entrar al agujero en el brazo. Bueno, ¿y cómo me sacó este bicho del brazo, doctor? El hecho de que el médico que examinó a Charlie no estuviera familiarizado con las moscas tórsalo no es sorprendente debido a que la mosca tórsalo no es nativa de Norteamérica. Y así cuando vio esta cosa dijo, es algo repulsivo sacar este bicho de la piel de alguien. Él estaba sorprendido. Para el momento en que la larva fue removida del brazo de Charlie había crecido hasta acercarse a los 2.24 centímetros de largo. Tan repulsivo e inquietante como puede ser jugar el papel del anfitrión para una larva de mosca tórsalo no puede compararse con los trágicos efectos a largo plazo de un contacto con la chinche besadora de Sudamérica. Tripanosoma cruzi Chinche besadora o vinchuca Nocturno por naturaleza este insecto succiona sangre de sus víctimas mientras éstas duermen. La chinche besadora se alimenta de un amplio rango de diferentes tipos de anfitriones particularmente de personas. Se les llama chinches besadoras porque de forma frecuente se alimentan de las esquinas de la boca. Son atraídos por el calor y por el dióxido de carbono que el anfitrión emite y una vez que éste se queda inactivo dormido estos insectos tienen el campo libre. cuentan con un pico como aparato hiriente perforador succionador y éste está oscilando parece una bayoneta a medida que se acerca a su víctima y después caminarán hasta el anfitrión y comenzarán a alimentarse perforando la piel y devorando la sangre. Estos insectos son portadores de un agente de enfermedad que se conoce como tripanosomiasis americana o comúnmente enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una de las tres enfermedades principales de Centro y Sudamérica y se debe a dichos insectos. No es la mordedura de la chinche besadora lo que es mortal sino un parásito microscópico que en ocasiones se encuentra en el producto fecal. Cuando se alimenta defeca en la superficie de la piel y la persona se rasca o frota este material fecal haciéndolo entrar a la herida abierta que se dejó en el ciclo de alimentación. Así es como este agente de enfermedad logra entrar al cuerpo humano. Una vez en el torrente sanguíneo el parásito invade el corazón en donde se multiplica. El tejido del corazón entonces se infecta con grandes cantidades de este parásito que eventualmente causará un fallo del corazón. En muchos casos pasan años antes de que los síntomas de la enfermedad de Chagas sean detectados. Curiosamente es a la chinche besadora a quien los doctores utilizan para diagnosticar la condición. Lo que hacen es tomar algunos insectos que estén limpios que no tengan el agente de la enfermedad y los dejan alimentarse del paciente que sospechan tiene la enfermedad de Chagas. Si el paciente está infectado el parásito que causa el Chagas estará presente en el producto fecal de la chinche besadora. Lo que están usando es el insecto realmente como instrumento para magnificar el agente que estaba en el torrente sanguíneo del adulto. Una vez diagnosticado el único tratamiento para el Chagas es un trasplante de corazón. Mientras que con este se puede prolongar la vida de las víctimas estas nunca se podrán librar de la enfermedad. Hasta la fecha no se conoce una cura para este lento y silencioso asesino que actualmente afecta a más de un millón de personas a lo largo del mundo. Tal vez las más temibles alimañas en el mundo son las arañas. Descendientes de la familia de los arácnidos estas criaturas de ocho patas trepan, se arrastran y atemorizan a la gente. La mayoría son inofensivas aunque hay algunas mortíferas excepciones. La más notable es la viuda negra. La Trodectus Mactans Viuda negra A pesar de que las viudas negras se encuentran en todo el mundo es solamente en este país en donde tienen ese nombre. La viuda negra en Australia se conoce como espalda roja. En Sudáfrica se conoce como araña de botón de zapato. La viuda negra es un miembro de la familia Violín de las Arañas. La hembra de esta especie tres veces más grande que el macho se reconoce fácilmente por su cuerpo largo y negro y unas distintivas marcas rojas de reloj de arena en su estómago. Se llaman así viudas negras por la falsa creencia de que cada vez que la hembra se aparea mata después al macho. Estudios han mostrado que las hembras generalmente matan a los machos y tienen hambre. Si no tienen hambre el macho se escapa para luego aparearse otra vez. He trabajado con arañas viuda negra por 20 años las he cargado yo sé cómo hacer esto son criaturas muy peligrosas no intenten esto en casa pueden matar. El trabajo de investigación de Rick Vedder con las viudas negras le ha dado cierta confianza para manejar a estas criaturas mortíferas una confianza que pocos de nosotros tenemos. Las arañas viuda negra no son todas agresivas son increíblemente tímidas vuelve acá corren al primer indicio de una criatura más grande cerca de ellas y de hecho cuando trato de atraparlas tengo que ser muy rápido para agarrarlas sin que ellas se escabullan. pero si se le acorrala sin opción alguna la viuda negra se defenderá típicamente la mordedura de una viuda negra no es algo que se sienta es algo como un pinchazo dentro de una hora más o menos el veneno empieza a surtir efecto podrán sentirse los músculos del estómago rígidos y después un sudor localizado a las ocho horas siguientes más o menos el dolor comienza a ser tremendo y después uno generalmente busca atención médica años atrás antes de que hubiera antídotos para veneno parece que mataron aproximadamente al 5% de la gente que mordieron hoy en día existen suficientes tratamientos médicos para la mordedura de viuda negra que solo causa dolor e incomodidad y generalmente la gente puede tratarse para ello ya es de noche las viudas negras están saliendo con plena fuerza como pueden ver allí hay una linda hembra justo ahí a pesar de que se encuentran a lo largo del mundo en los Estados Unidos las viudas negras son más comunes en las regiones del sur y oeste y Rick sabe justamente cuál es el ambiente al que estas mortíferas criaturas les gusta llamar hogar las viudas negras se encuentran más frecuentemente en áreas remotas pedregales bajo basura en edificios antiguos aquí está una telaraña de viuda negra y quizá puedan escuchar cuánto ruido hace cuando la rasgo las cebras de seda de la telaraña de la viuda negra son tan fuertes que fueron utilizadas para los cursores en cruz en las miras de los rifles durante la segunda guerra mundial no muchas arañas construyen esa telaraña tan fuerte ahí está una muy bonita viuda negra muy buen espécimen bonito reloj de arena justo ahí a las arañas viuda negra les gusta construir su telaraña cerca del suelo para poder recoger cosas como grillos y otras criaturas la veo irse para el otro lado sí ahí va las viudas negras tienen una función en este mundo como cualquier araña son predadoras y escogen insectos como víctimas así que tienen una función importante pero luego nuevamente son una amenaza por ser venenosas y la mayoría de las personas querrán matarlas y deshacerse de ellas pero yo tengo una tendencia a quererlas por aquí eso es aunque le tiene cariño a sus viudas negras hay una araña a la que incluso Rick le teme en los Estados Unidos tenemos la araña viuda negra araña del cuadro y también tenemos en el pacífico noroeste a la araña tejenaria agrestis pero ninguna de ellas es tan mortífera y peligrosa como la de tela de embudo de Sydney nativa de las costas del este de Australia la araña de tela de embudo de Sydney es entre todos el arácnido más mortífero del mundo Atrax robustus araña de tela de embudo de Sydney con una mordedura que puede matar a un humano adulto en menos de una hora esta criatura fácil de provocar es tal vez la araña más agresiva del mundo los instrumentos a través de los cuales pasa el mortal veneno son dos colmillos cargados capaces de penetrar una bota de cuero en los especímenes más grandes los colmillos pueden llegar a los 63 milímetros tienen que abrirlos hacia abajo como dagas así que el animal tendrá que enderezarse para liberar esos colmillos y encajarlos hacia abajo una vez mordidas las víctimas cuentan solo con unos cuantos minutos antes de que comiencen a sentir los efectos del altamente tóxico veneno de la araña el veneno de la tela de embudo viaja bastante rápido y lo que se siente es una parálisis con contracción nerviosa los músculos del paciente se contraen y algunas veces muy violentamente de forma eventual el paciente cae en coma y se afectan los centros respiratorios por lo regular el paciente muere de asfixia durante décadas los australianos han vivido con temor constante hacia estas mortíferas criaturas pero en 1981 después de 14 años de investigación un antídoto fue creado finalmente salvando cientos de vidas desde la letal mordedura de la araña de tela de embudo hasta las picaduras de las abejas asesinas todas estas criaturas representan una genuina amenaza para la humanidad sin embargo también se encuentran dentro de las formas de vida más antiguas sobre la tierra y su habilidad para sobrevivir y adaptarse en un mundo dominado por humanos es extraordinaria y mientras algunos de nosotros quisiéramos tener a estos mortíferos insectos erradicados de la faz de la tierra no hay duda de que cada una de estas criaturas juega un papel único en el drama continuo de la naturaleza de la vida y de la muerte y de la muerte y de la muerte ¡Gracias!